Esta vez quería interiorizarme sobre algo que se habla continuamente, pero que no muchos saben de qué se trata. La famosa corriente del niño o a qué se le llama un año niño. Se suele hablar que se producen años niño con respecto a las lluvias o años niña. ¿A qué se refieren cuando se habla de eso? Sí. En realidad los años niño o años niña uno los considera en relación a lo que suele ser a la temperatura en el océano pacífico ecuatorial. Normalmente se produce que sobre la costa oriental, es decir, la zona de Perú, la superficie del mar está más fría que lo que es la costa occidental, en la zona de Indonesia. Eso sucede en condiciones normales y se produce una circulación del aire donde tenemos en la zona occidental ascensos, convección, se producen precipitaciones y demás. Y sobre la costa oriental, o la zona de Perú, donde tenemos la superficie más fría, subsidencia del aire, es decir, descenso del aire. Y ahí la convección está inhibida, no tenemos nubosidad. Y sobre lo que es la superficie, o el aire, la circulación más cerca de la superficie, es viento del este o los alicios, lo que se conoce como los alicios. En los años niños, uno se va de esas condiciones de normalidad. Y las costas cercanas a Perú, a Ecuador, ya no están frías, sino que ahí el agua está más cálida. Con anomalías positivas de la superficie del agua del mar, tenemos años niños. Lo que se conoce como años niños, los alicios se debilitan, ya no son tan importantes. Entonces, la convección ya no se da tanto en la zona occidental, sino se da más bien sobre la línea de fecha, en los 180 grados. ¿La línea de fecha? La línea de fecha, se conoce a los 180 grados oeste. ¿Sería a la conservación del meridiano de Greenwich? Claro, sería entre, si vos te ubicas en el Ecuador, en el Pacífico, en el Pacífico ecuatorial, entre Perú, la zona de Perú, Indonesia, bueno, ahí en el medio la línea de fecha. La convección está más cercana a nuestra clave. Más cercana a América. Entonces, eso se dice que son los años niños, cuando tenemos una anomalía positiva de la temperatura de la superficie del mar. ¿Y qué ocurre en esos años acá en el continente? Y esos años, en la zona nuestra, en la zona acá húmeda, podría decirse, está asociado a, sí, eventos por ahí de lluvia más importantes, estaciones más húmedas, tanto en verano como en invierno. ¿Y tienen alguna periodicidad regular en el tiempo? No, no, no. Puedes tener dos, tres años seguidos de niño, después fases neutrales, que es en las condiciones normales, después tener un año niña. Ahora estamos saliendo de un evento niño bastante importante que teníamos desde el año pasado. En estos momentos estaría en una fase neutral, algunos dicen como una niña muy leve, que podría darse alguna niña leve ahora en estos meses, pero la mayoría de los pronósticos dan una fase neutral de lo que es el niño. O sea, lluvias normales. Lluvias normales, sí. Así que entonces, cuando se produce un año niño, ¿hay lluvias por encima de la media? Sí, la mayoría de los casos sí tenemos lluvias por encima de la media, años por ahí también un poquito de más calor. Es según teleconexiones se llama eso. Es raro de explicar, todavía muy bien no se sabe por qué pasan ciertas cosas. Pero ese evento, digamos, esa situación de anomalía que se da con el niño, o se puede dar con cualquier otra circulación, produce, influye en ciertas partes del mundo. Porque por nuestro caso, de esta manera. Por eso se le dice teleconexiones. Algo que está muy lejos de acá, influye en lo que es la climatología de nuestro lugar. Por ejemplo, de Argentina, bueno, de Buenos Aires, de la Campa Húmeda, lo que sea. De la voz. Increíble. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Finalmente llegó la noche. Un lindo momento para escuchar buena música, leer y descansar. De repente, el cuadro con el planiferio llamó mi atención y me hizo tomar conciencia de algo. Australia, India, China, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Brasil son las únicas naciones de las 194 que hay en el mundo con mayor extensión territorial que la nuestra. Argentina, la Argentina es el octavo país más grande del mundo. Es una estancia. Por eso no tenemos derecho a tener pobres, a ser pobres, ni a que haya desnutrición infantil. Hasta la semana que viene. La Argentina es el octavo país más grande del mundo. Gracias por ver el video.